¡Hola a todos! Sean bienvenidos de vuelta a Solo un Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen del perro. El perro actualmente está considerado como un animal de compañía, pero no siempre ha sido así. Su origen se remonta en el tiempo a unos 20.000 o 30.000 años, cuya procedencia proviene del animal de nombre científico Canis Lopus, es decir, el lobo. Así, todos estos cambios evolutivos provocados por el hombre a medida que lo iba domesticando hicieron que la especie Canis Lopus surgiera el Canis Lopus familiaris, es decir, el perro. Tras miles de años como acompañante humano y tras su domesticación, fueron teniendo lugar distintos caracteres, lo que hoy llamaríamos razas. Cada una posee sus características diferenciales, pero todas ellas mantienen unos rasgos comunes como especie Canis Lopus familiaris. Lo cierto es que poco a poco se pudo pasar de aquellos lobos originales animales cánidos adaptados a la presencia del hombre, más mansos, con menor necesidad de caza y con objetivos de comida más fáciles de conseguir que en la vida salvaje. Así, una vez que aceptaron acercarse al hombre, con su carácter sociable y su inteligencia, rápidamente empezaron a utilizarse en tareas de caza y protección del hogar. Las primeras evidencias fósiles más antiguas de perros domesticados se encontraron en diferentes zonas, lo que podría indicar que esa primera domesticación se pudo producir a la vez en lugares tan distintos como Rusia, Israel, Bélgica, China e incluso por la zona de Perú muchísimo antes de el descubrimiento de América. Su utilización como perros pastores y para la protección de los rebaños frente a otros lobos, también parece que sucedió de manera posterior hace aproximadamente 17.000 años. El siguiente uso fue probablemente como animal de compañía, ya solo unos pocos años después, hacia el año 15.000 antes de Cristo. Y a partir de ahí, cada zona del mundo fue haciendo su selección en función del hábitat, el clima, la cultura y las necesidades para según el tipo de caza hubiera en la zona hasta el momento actual con su grandísima variedad de razas y aptitudes. Finalmente, viendo la facilidad para adaptar a estos animales a muy diversas situaciones, así como su gran sensibilidad para sentir estímulos que los humanos nunca podríamos llegar a notar, Se están empleando perros para infinidad de acciones increíbles, rescate de alta montaña y como animales de tiro de trineos, como terapias del comportamiento en humanos, en el ejército y policía por el rastreo de diferentes olores y detección de determinadas sustancias y explosivos. Detección de cadáveres o de supervivencia en accidentes y catástrofes naturales, ayuda a invidentes y a personas con problemas auditivos y otras muchas posibilidades. Espero que hayan disfrutado de el video de hoy. Dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver.